Hoy quiero saludar muy en especial para nada más y nada menos La banda petufisa que pagó su valeto de 50 dólares por venir a chalear y a cotorrear ¿Dónde está la sangre sonidera? La sangre sonidera muy muy apagados ¡Vamos a ganar! ¡Súbele papi rí! ¡Que suene! ¡Todo a las cinco! ¡Todo a las cinco! ¡Dos, dos, dos! ¡Vamos bailando! ¡Vamos gozando! ¡Puro pinto un flote! ¡Puro pinto un flote! ¡Llegó el bicho chapo! ¡Digo! ¡Colores, jirris! ¡Montallas! ¡Ese tabaco! ¡Santanita, Guatepe! ¡Va rifando la mafia azul! ¡Va rifando la Anthony! ¡Colores, dos, tres! ¡Va rifando la mafia azul! De parte del Pocky, el Pocky y el Pocky y el Pocky, pura pitufisa, pura pitufisa, ya llego amigos para el huevo, todos los charlatanes, no se metan con los bitufos, porque los vendamos al panteón, Chabaco, Roca, Lechugas, Sapo, Cachorro, Gio, Junior, los que me pagaron, Santanita, Cuauhtémoc, todos los hijos de nadie, un sabroso, muy sabroso, de la juventud. Mi compadre Chabaco, ese cachorro, Gio, o su lechuga, ese Sander Danta, el Cali, Maggi, Chabaco, ese Roca Frady, Bambú, Chicles, todas las cinco, todas las cinco. Todos los charlatanes presentes, lo dice el piche huevo, échale Miguel, Daniela Miguelito, sorideros de corazón, mi organización Infamosotes, bailando, cheliendo y cotorriando, Ese es el piche ruso, ese es el piche ruso, pura y famosote, pura y famosote, que suene, que suene, que suene, que suene la... Ay mi abuela llegó a las cinco dos, y pasen con respeto, sus padrotes y maestros. Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene. Oye, 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 oye. Y ahora con el sonido. Dice, suene. Después se la sigue todo Se encuentra su madre Todas las pinturizas Gallego, lechuga, chapuco Muévelo, muévelo Diguimos colores Toda la mano Y échale sabor Dimos suave Que bonito Obtenencia de Ecuador Ahí llega sabor Échale clemente Ponme filtro, clemente Ahí llega sabor Ya llegó el pinche robó Que chingado hace aquí el pinche robó Si no baila hoy Puro ser latales La bala petufisa Esa noche La 5-2 Rifando y controlando Suaj Clemente te ve Donde si te ves La tormenta Oye Esa es Toni La cámara chamera La cámara chamera Y el barrio Soridero Toda la gente Santanita, Guatepelca, Chorro Lechuga, Tante Ratero Pichón Difunto, Basaca, Bodo Ali Puro Santanero La 5-2 Hay hueá Y el chico de amarillo Ya venimos y llegamos Les presentamos saludos chico Pago Mayor Porque no estamos dados simplemente Hacemos historia Que suene, que suene Pura nueva Incomparable Morales Chico de amarillo Johnny Alvin Scrappy El Vázquez Dani Chamato Centavito Sonido en paguete Eri Sánchez Suave Ahí licenciado Por ahí nada más Y nada menos Ahí la banda Que está cheleando Por supuesto En ese buen lugar Para Clemente Que nos acompaña Mi compadre Clemente Los tubos por ahí Por ahí nada más Se ve nos han que llevar Tranquilos licenciado Por ahí en ese programa Cómo no ¿Dónde está la banda Que está cheleando? Ahí te va tu canción Abuela Está la pitufisa La pitufisa Disco mi chula Para los que están cheleando Salucito de la buena Damas y caballeros Dice el caballo La camara chambera Ay mamachita